en la biblia no aparece que maría no sea madre eso no aparece lo dicen ellos pero eso no está pero yo sí tengo la biblia donde dice que maría madre de dios yo sí la tengo y me gusta así me gusta así me gusta porque quiere la cita yo se la voy a dar yo sí tengo la cita él no lo sabe yo quisiera hacer una pregunta tiene la cita porque vamos a hablar de con biblia tiene tiene la cita donde dice que maría no es madre de dios tiene la cita no no tiene la cita o sea que si no tiene la cita significa que en la biblia no aparece que maría no sea madre eso no aparece lo dicen ellos pero eso no está pero yo sí tengo la biblia donde dice que maría madre de dios yo sí la tengo más de mes así de mes así de mes así me gusta así me gusta el usuario bienvenido como un hermano quiere preguntar o quiere debatir conmigo no vengo a debatir que la palabra me enseña que no debo contender con mis hermanos muy bien segunda pregunta usted se considera pastor o se considera obvia no yo soy un discípulo de cristo según tercera pregunta usted en su iglesia predica o no predica enseño entonces quiénes son los que enseñan en la en las iglesias de los hermanos separados los pastores de nombre le dan cuando decimos que maría en la madre de dios nosotros decimos no puede ser la madre de dios en la madre de jesús porque jesús es el hijo de dios entonces nosotros vemos en la parte donde cuando le pedimos a maría y decimos maría madre de dios no puede ser madre de dios porque ella es madre de jesús el hermano dice que tiene una interrogante porque nosotros decimos que maría es madre de dios así maría no es madre de dios según él sino maría es madre de jesús tengo entonces como eso yo quisiera hacer una pregunta tiene la cita porque vamos a hablar con biblia tiene la cita donde dice que maría no es madre de dios no tiene la cita no no tiene la cita o sea que si no tiene la cita significa que en la biblia no aparece que maría no sea madre eso no lo dicen ellos pero eso no está pero yo sí tengo la biblia donde dice que maría es madre de dios yo sí la tengo vaya y me gusta así me gusta así me gusta porque quiere la cita yo se la voy a dar pero si tengo la cita él no lo sabe y él se acaba de sorprender porque yo digo yo tengo la cita pero antes de darle la cita quiero preguntarle a usted usted cree que jesucristo es dios claro que es el mismo dios o sea que jesucristo si es dios jesucristo es dios y maría para jesucristo claro que sí maría para jesucristo pero maría no parió a dios estamos de todas maneras como usted me pide la cita yo se la voy a dar le voy a dar la cita donde dice que maría es madre de dios y él lo va a leer porque usted no lo ha leído no usted lo busca usted mismo lo busca va pues así yo le doy la cita eso está escrito en san lucas capítulo 1 versículo 42 y exclamó a gran voz y dijo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre lo que viene primero la lava tú eres bendita entre todas las mujeres porque será todavía no ha dicho porque ella es bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto o sea bendito jesús pero todavía no ha dicho por qué ahora viene la explicación porque ella es bendita entre todas las mujeres oigan lo dice el 43 porque se me concede esto a mí es una pregunta por qué se me concede madre de mi señor porque se me concede esto a mí que la madre de mi señor venga a mí la madre de quien no dice la madre de quien no dice la madre dice ajá que la madre de mi señor si dice la madre si dice la madre la madre de quien de cristo la madre de mi señor quién es el señor el señor escrito y el señor escrito o el señor es dios también en dios solo que dios en la primera era se llamó en el guano ya ven eso no está en la biblia ese invento suyo pero eso no está en la biblia no está en la biblia no está en la biblia ya me digo ya me digo ya me digo que ahorita vamos a aclararlo porque es el segundo punto el primer punto es que si dice la biblia que maría es madre del señor y él dice que el señor es dios y quién es mi señor mi señor nos referimos a dios y nos referimos a cristo porque dios es el mismo cristo entonces maría parió a jesús que es el mismo cristo que es el mismo dios entonces maría es madre de dios que es lo que no entiende que es lo que no entiende pasa lo siguiente maría es madre si vamos a eso porque decimos que para dios no hay nada imposible verdad pero si tú dices que maría es la madre de dios entonces por qué dios escogió a maría porque él quiso la escogió o no la escogió si la escogió entonces ya maría estaba acá en este mundo si señor y dios la escogió la escogió para ser la madre para ser la madre de jesús de jesús y eso es dios y eso es dios cuando nosotros vamos y reaccionar espiritualmente sabemos que dios jesús y el mismo entonces observe algo la biblia es clara y todos los que están aquí incluso por las redes sociales lo ven con claridad usted también lo ve solo que nosotros lo creemos y a usted le cuesta creerlo esa es la diferencia pero la biblia dice que maría es madre de dios además todavía le voy a dar un dato porque yo sé que usted pertenece a los pentecostales unidos no me lo ha dicho pero ya lo agarré pentecostales unidos y los pentecostales unidos ahora yo voy a hacer el papel de pentecostales porque usted no sabe la boca de pentecostales yo me la sé lo pentecostales dicen que maría es madre de la carne de jesucristo lo corporal pero no es madre de lo espiritual eso es lo correcto eso es lo correcto pero usted no me lo dijo ahora sí entiendo ahora se lo voy a explicar y usted mismo lo va a leer que eso es mentira que te engañaron no es culpa tuya no es culpa si no te tengo la cita podría decir que es invento mío pero lo bonito de aquí es que ustedes vean cómo los engañaron a lo mejor él era católico alguna vez a lo mejor pero lo engañaron eran católicos que no conocían la biblia y vinieron los títicos los pentecostales unidos le dijeron unas cuantas mentiras que no está en la biblia porque él no me puede comprobar ni siquiera con una cita la mentira que me dice yo le puedo comprobar las verdades no mías las verdades bíblicas vean ahora cuando yo le digo que maría es madre del cuerpo de cristo lo carnal él dice que sí pero que no es madre de lo espiritual que no es madre de Dios por tanto él separa lo carnal de lo espiritual él divide la persona de cristo la persona de cristo entre material y espiritual pero san pablo no hace eso colosenses 2 9 usted mismo lo aleja colosense 2 9 en colosense 2 9 san pablo no divide el cuerpo y el espíritu sino que dice que en el cuerpo que parió maría a bárbaro no en ese cuerpo material que parió maría reside toda absolutamente toda la divinidad la divinidad todo y el hombre queridos hermanos si la biblia no lo dicen no me crean ojo no estoy tocando la biblia mía con la biblia de él colosense 2 9 para que vean que a él lo engañaron y a él nadie se lo predicó ahora pregunto estoy peleando con él no vean que estoy haciendo una obra de caridad enseñar al que no corregir al que se equivoca darle un consejo al que lo necesitan tres obras de caridad que la gente me calúñe y diga que yo peleo con los evangélicos es el problema de ellos se le entregarán cuentas a Dios pero yo lo único que hago es cumplir el mandato del marco 16 15 vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y dentro de esa criatura está él y todos los pentecostales unidos y todos los evangélicos de San Fernando de Apure que hay que predicarle y nos están escuchando por la radio buena buena nueva colosense 2 9 María es madre solo del cuerpo o es madre de la persona entera vamos a ver que dice Pablo vamos a ver que dice Pablo no lo escribí yo dice Pablo en colosenses 9 2 9 2 9 dice porque en el habita de quien está hablando de Jesucristo de Jesús de Jesús de Jesús perfecto ya estamos de acuerdo en el habita en Cristo en el habita corporalmente que fue lo que parió María el cuerpo y ahí que dice déjame terminar no no es que estamos escudriñando estamos escudriñando palabra por palabra estamos catalogando la palabra sí estamos catalogando la palabra palabra por palabra que fue lo que mario María parió María el cuerpo pues miren lo que dice aquí en Jesús habita corporalmente el cuerpo que parió María que habita en ese cuerpo dice porque en el habita corporalmente toda la plenitud de la deidad toda la plenitud de la deidad María cuando parió ese cuerpo estaba pariendo toda la plenitud de la divinidad de Dios que es lo que no entiende que es lo que no entiende que es lo que no entiende esa parte yo la entiendo lo que no entiendo es porque no se le explica a la perdona porque acá hay una cantidad de personas y ellos están gozándose de lo que estamos viviendo ahorita de la explicación de la palabra pero muchos están como yo no entienden ellos entienden lo único que no entiende es usted vamos a aceptarlo así porque Cristo siempre fue humilde y acepta pero cuando usted dijo aquí que la palabra escasea escasea y por eso vengo porque ha escaseado escaseado bastante en usted y tengo que mostrárselo con capítulo y versículo para que si usted es un hombre que ame la verdad y es un hombre de fe usted la pueda agarrar como Samuel habla señor que tu siervo escucha pero esa no es la actitud suya usted lo lee y en vez de decir habla señor que tu siervo escucha usted dice es que aquí la gente no entiende es que no me entiende no es que no lo entendamos es que usted no acepta la palabra de Dios tal y como viene como palabra de Dios le da vuelta le da vuelta y todo el mundo se está dando cuenta lo que usted está haciendo usted cree que la gente no tiene ojos no tiene inteligencia no tiene oídos claro si todos somos hijos de Dios y somos hermanos en Cristo Jesús el hecho de que uno no haya entendido un pedacito eso dice la palabra en Mateo 24 24 es necesario que estas cosas acontestan para que nosotros podamos preguntar buscar con la necesidad al que sabe y entender y es necesario porque no estoy entendiendo yo nada más sino mucho aplauso para el hermano así es así se habla le felicito por su sinceridad y porque realmente está buscando vean si es necesario la apologética o no es necesaria vean como el hermano se da cuenta que eso a él nadie se lo había explicado que él lo enseñaba y pensaba estar en la verdad hasta que alguien le muestra con capítulo y versículo y él dice tenemos derecho a aprender y eso es cierto tenemos derecho a aprender pero como aprenderán si no hay quien les enseñe y hay aquí la necesidad de que los jóvenes hoy sean como Samuel que cuando escasea la palabra de Dios sean valientes como dice Juan y perseveren en la palabra para poder vencer al enemigo vean como lo engañaron y así como a él tienen engañado a gran cantidad del pueblo y se llaman cristianos pero no se sabe en el guion presenta una obra que es distinta a la de Cristo un evangelio distinto al de Cristo aunque se llamen evangélicos cristianos o cristianos una preguntita así por curiosidad usted alguna vez fue católico bueno no fui católico tuve me formé en un colegio católico fue bautizado en la iglesia católica ya no me diga más ya no me diga más ya estamos claros todo el mundo entiende lo que es era católico y se salió bueno en Galatas nunca llegué a católico estuve allí pero nunca no fui católico fue bautizado en la iglesia católica fui bautizado pero hasta ahí nada más viví aquí fue el cura de paseo a mi pueblito y bautizó pero que hacemos con que te bauticen y ni siquiera te dicen que es el bautismo vean no quiere aceptar la culpa de nosotros la culpa de nosotros no es culpa de él es que nadie le ha predicado ahorita si es culpa de él ahorita si él no acepta es culpa de él porque ahora si alguien le está predicando miren mis hermanos es sencillo de entender es sencillo súper sencillo de entender dos más dos son cuatro no hay otra si Jesús es Dios y nuestro Salvador y si María lo tuvo en su vientre lo cuidó lo amamantó lo limpió y todo entonces María es madre de Dios que es Jesús nuestro Dios nuestro Salvador sencillo de entender yo no sé por qué nuestros hermanos separados tienen esta situación de no querer aceptar a María ni es más ni la aceptan no aceptan de que María es madre de Dios que es Jesús verdad y no tampoco la aceptan como madre cuando Jesús mismo ahí en la cruz al pie de la cruz estaba Juan el discípulo amado y ahí estaba María la madre de nuestro Señor Jesucristo que es Dios y le dijo hijo ahí tienes a tu madre mujer ahí tienes a tu hijo y desde aquella hora el discípulo se la lleva a su casa ¿qué es lo que hacemos los católicos? la recibimos como madre como el discípulo amado y no la dejamos no solo a nuestra casa sino a nuestro corazón sencillo ahora hay una cosa que hay que entender cuando María fue a visitar a su prima Santa Isabel ¿qué fue lo que le dijo? ¿y quién fue lo? ¿quién fue lo que le dijo? lo dijo Santa Isabel pero no lo dijo en pensamientos de ella sino ya cuando tenía el Espíritu Santo dice en cuanto en cuanto oyó el saludo de María saltó de gozo el niño en su vientre e Isabel quedó llena del Espíritu Santo pero oigan ya llena del Espíritu Santo Santa Isabel dice ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor? y dice que y lo dijo a gran voz lo gritó ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? era su prima hubiera dicho ¿de dónde a mí que mi prima venga a visitar? no ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor de mi Dios con ese mayúscula venga a mí? ¿quién estaba hablando? Isabel pero ¿qué? por inspiración del Espíritu Santo llena del Espíritu Santo llegó a reconocer y todo aquel que está lleno del Espíritu Santo reconoce a María como madre de nuestro Señor y también como madre nuestra como Jesús nos la entregó al pie de la cruz es sencillo no cabe duda de que el demonio le teme le teme a María porque sabe quien acude a ella lo único que hace María María no es Dios María no hace milagros María no eso ya lo tenemos nosotros bien detallado y lo hemos predicado siempre no hay ningún documento donde digamos que María es Dios o Diosa no tampoco hemos predicado que María hace milagros tampoco no que ella intercede ante su hijo Jesús eso sí que ella intercede ante su hijo Jesús eso sí y lo demostró en las voces de Cana con una simple con una simple insinuación de la madre lleva a Jesús a anticipar sus portentosos milagros todavía no era la hora de hacer milagros y que pasa hacen milagros que tengo yo contigo mujer todavía no es mi hora le dice y aún así que dice María el gran mandamiento de María hagan lo que él les diga hagan lo que él les diga y que fue lo que hicieron hicieron caso a Dios hicieron caso a Jesús llenaron las tinajas llenen las tinajas de agua hasta arriba ahora llévense al maestro sala para que probara el vino un agua convertida en vino se hizo ahí fue el primer milagro en el modo de la naturaleza entonces yo no sé cuál es la cosa pero el demonio como les digo sabe perfectamente que lo único que hace María es presentarnos a su hijo Jesús que hicieron los tres reyes magos para encontrar a Jesús bueno por una estrella y dieron donde era cuando lo adoraron en brazos de quien estaba en brazos de María lo adoraron y se prostraron delante de Jesús y obviamente lo que lo tenía en brazos no lo dejó ahí 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 tirado no 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 tenía que estar en los brazos y ahí estaba entonces es en su entender María es madre de Dios y ya de último es que cuando cuando les explican con la Biblia y el padre Luis Toro que se la sabe todas bien y lo explica bien porque no usa palabras de él sino usa palabras de la Biblia pero quien dijo que la Biblia era palabra de Dios fue un papa católico San Damaso primero dijo esto es palabra de Dios unió el antiguo testamento con el nuevo testamento y dijo los unió y dijo esto es palabra de Dios entonces donde dice eso en la Biblia dicen nuestros hermanos separados ahí está por favor reconozcan y así como lo hizo que le costó reconocer al pastor todavía todavía dicen no yo no soy pastor pero el que enseña es pastor porque si va alguien ahí a la iglesia por decirle nosotros tenemos nuestros pastores y esos son los sacerdotes quienes nos enseñan y por eso es que en esta página ponemos a los sacerdotes para que miren lo que ellos predican lo que la iglesia católica predica y no lo que nosotros predicamos no es de que sea invento de que nosotros sino que lo que nos enseñan nuestros padres nuestros sacerdotes los elegidos de Dios los que tienen la sucesión apostólica hay que aceptar y que bueno que el pastor de último por lo menos aceptó y dijo si y eso es y saben que es culpa nuestra que también nosotros no lo enseñamos no enseñamos hay que inculcar hay que es buena la apologética es buena la apologética para que nosotros sepamos verdaderamente lo que verdaderamente predica la iglesia católica porque rápido es que en la iglesia católica adoran a María mentira nosotros no la adoramos al único que le debemos adoración es a nuestro señor Jesucristo a María la veneramos que eso es muy diferente la respetamos como no venerarla si nos cuidó a nuestro salvador lo tuvo en su vientre lo cuidó lo amamantó y estuvo durante hasta el pie de la cruz desde el inicio desde la concepción de Jesús hasta la resurrección la muerte y resurrección de Jesucristo estuvo en la santísima Virgen María madre de nuestro señor Jesucristo madre de Dios María es madre de Dios Dios me los bendiga pues